¡Gracias! 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 ¿A quién has mirado con asombro ayer y quizás hoy ya no? ¿O era tu asombro porque fue solo un hombre así? Y ya no tengo miedo Y ya no tengo miedo Caminar corriendo sin ver las cosas que quizás Es matar el pasaje que a tu vida enriquecerá Cuando fuimos niños algún detalle pudo escapar Cuando se fue el niño se acabó la oportunidad Todo lo que sube en algún momento de levantar Todo lo que sube en algún momento de levantar Todo lo que sube en algún momento de levantar Todo lo que sube en algún momento de levantarme Gracias.